El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto para imponer nuevas sanciones económicas contundentes contra el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Yamenei. El mandatario justificó la decisión, por lo que calificó de comportamientos agresivos de parte del régimen iraní en las últimas semanas, como el derribo de un dron estadounidense. Ansió el día en que las sanciones puedan ser finalmente levantadas e Irán se convierta en una nación pacífica, próspera y productiva. Eso podría ser muy rápido, mañana, también dentro de muchos años. Las medidas también son en contra del ministro de Exteriores iraní, Mohamed Jabad Zarif, y congelará miles de millones de dólares más de activos de Irán, según anunció el Tesoro de Estados Unidos. En la lista además introducen a ocho comandantes de la Guardia de la Revolución del país, el cuerpo militar ideológico del régimen. Gracias. 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 Gracias.